...exitoso, campeón en la Primera División como Chacarita y con menos temporadas en Primera División en el conjunto de Mataderos. Los dos equipos vienen de ganar. Los dos últimos partidos Chacarita ante Mitre y estuvimos también en el triunfo en Villaquelespo ante Atalanta y ante Atalanta también... Así no sirve lo de Minavia, pelotazo largo, sin destino, tiene que aparecer más el hombre que está molestado en Chicago. ¡Va a chichón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Chacarita a los 31 de un saque de largo, mirá vos. Un pelotazo largo. Pasó toda la cancha esa pelota. La agarró Chichón. Chichón dice que Chacarita le gana 1-0 en el Clásico de Chicago. Sí, es Freita, ¿no? Que no puede despejar esa pelota. Y no hace más que habilitarlo nada menos que a Nieto, con la de palo, ¿eh? Se tuvo fe para darle con la derecha. Quedó solo frente a Minavia, justo cuando decíamos que no sirve lo que hace Chicago, porque no aparece el hombre que puede recuperar la pelota. Entre tiempos del partido aquí en San Martín, y lo está ganando bien al encuentro, a este primer tiempo, el conjunto local. Vázquez tiró el centro, se quedaba Trípode, ahora sigue volviendo. Fernando Fernández, Trípode, Charpentier, gol. 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 De Chicago, los seis minutos. Charpentier empata el partido, señores. A la salida del uno. La terminó regalando. Empata a Chicago. Estamos 1-1. Mira, una pelota que no puede despejar. Seguramente se le mueve en el aire, no puede darle el punitazo como pretendía Trípode. Después, ese remate nuevamente vuelve a participar Trípode. Pero el rebote le queda nada menos que a Charpentier, el bebé que ingresó en este segundo tiempo. Decíamos, va a buscar el empate, por eso se adelantó unos metros en el campo de juego. Aquí está Martínez, le dio Martínez al arco. Le queda Vázquez, Charpentier. Gol. De Chicago, a los 16. Otra vez Charpentier. Todo lo que toca se transforma todo el ruso. Lo da vuelta a Chicago. Le gana Chargarita ahora 2-1. El oportunismo de Charpentier. De ninguna manera hay posición adelantada. Es lo que pide el fondo de Chargarita. Bien ubicado Charpentier. Es el que arranca también la jugada sobre el costado derecho. Y después, solo queda frente a Trípode. Una desatención. Y el oportunismo, ¿no? Este chico que ingresó el segundo tiempo le cambia la cara a su equipo. Un Chargarita que en los últimos minutos quiso nuevamente tener la iniciativa. Qué mal parado quedó Chargarita. Tres contra dos, tres contra dos. Míralo a Vázquez, Charpentier, señores. Está el tercero. Gol. De Chicago. Solito por atrás, Espósito. Solito por atrás, Espósito. Te decía, Ruzo, vamos a tener más. Estamos solitos. Era meterle la pelota bien para que defina. En 18, gol de Espósito. Gana Chicago. Tres a uno. Fíjate, una pelota que tiene a Ríos que la adelanta. ¿Y quién aparece en la jugada? Nuevamente Charpentier. Sobre la derecha. Va Quino por el centro del área, pero sin marca por el otro costado. Hace todo bien. El 19 está encendido. Todo lo que toca lo convierte en situaciones de riesgo. Mirá la posibilidad, cómo levanta la cabeza, cómo mide ese pase. Para que Espósito, en palomita se puede decir, convierta el tercer tanto. Impensado, esto que está sucediendo ahora, cuando finalizaba el primer... Toca ahora para Groba. Quiere Groba. Mirá, qué suerte que estuvo Groba. Enganchó para adentro. Tiene Groba. ¡Gol! 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 Exactamente, porque ahí tiene cierta fortuna, porque la pelota no queda en los pies de Cosi, el marcador de punta, que era el hombre más cerca que tenía. Es final, ¿eh? ¿Cómo festejan los pibes de Chicago, señores? Ha ganado Chicago. 3 a 2 en la cancha de Chacas y la peseja. Su técnico, tremendo triunfo de Chicago. 3 a 2 frente al chacarita ruso. No es para menos que festejen estos chicos de Chicago esta victoria importante, impresionante por el segundo tiempo que ha jugado Chicago, sobre todo los primeros 20, 25 minutos, donde Charpentier se ha elegido como la figura.